hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de nitro second room estamos en mario colo en muy mario color paper mario color splash se mezclan ya las palabras ya no saben ni a qué juego juegas eh pues no y es que ya te veo ahí que ha salido otra vez yo pensaba que tenía ya que cerrada en el cuarto oscuro con la cadena apretada en el pie y te has escapado cualquiera diría que no le gusto eh no me adoro pero que te he hecho no sé si no te he hecho nada eres tú que es un mini johnny y que como a odiar johnny pues te odio a ti eso no es justo ya pues no seas johnny o sea paper johnny disfrázzate de paper y no a lo mejor me caes mejor dibujada y por qué no dibujas tú porque no tengo manitas si mira tienes una aquí y otra aquí pero no se mueven no los ves por más que hago cosas no se mueven mira pero si te estás moviendo pero las manos no pues deberías además cómo quieres que dibuje si no te si no puedo sujetar el boli mira a ver espera voy a buscar uno ya verás como tengo razón mira ya verás o sea es con la mente imposible que yo sujeta el boli es horrible mira 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 se cae todo el rato pero no me lo tires no ha tirado se ha caído es imposible yo no puedo sujetar un boli no no puedo dibujar dibujado tú además tú dibujas mejor mira si mira qué guapo más hecho soy guapísimo aunque me pusiste un poco de barriga eh yo estoy debería estar más delgado está gordito estoy como paper mario estoy estoy de buen año vas a hacer pilates tú también nada ah vale yo voy a hacer piratas que seguro que serías mejor que de la que va a salir en la actividad ya a ver con tanta risa te has pensado una pregunta a que no piensas tú no deberías pensar a tú porque yo porque sí pero si la que haces tú bueno a ver a ver la pregunta a ver qué pregunta qué pregunta me has pillado ya yo había pensado una ya se me ha olvidado claro la culpa la tengo yo siempre claro si es al final siempre soy yo aquí culpable todo claro a ver de los cinco power toads que van a salir los toads ranges porque son cinco vale cuál es el que más os mola el rojo el rojo como es el líder no no sé si es el líder pero es el rojo y el rojo mola a ti a mí es que no me gustaban los todos los pavos rangers bueno pero los toads has visto los vídeos habéis visto los vídeos en este salía el amarillo o el negro amarillo era el amarillo pues amarillo es que en algunos pavos rangers salía el negro y no el amarillo y en otros salía el blanco en otros y me hago mucho lío pero el amarillo le das a jugar ya o no sé que nos liamos a hablar aquí y pasa lo que pasa ya al final no empezamos nunca vamos la cereza y para cuando el lago uva jajaja y el lago y el lago cristal no sé dónde tengo que llevar pero que viantes mira mario eso no es agua a pobredor pero mal que de papel y planea sí bueno pero yo que sé estamos Esa taza se va agarrar al cubo, ¿lo has visto? No, menudo tortazo se habrá dado Ha caído flojo, ¿qué le he visto? Ha debido de caer en algún punto del lago, ojalá no le haya pasado nada Vamos a buscarlo Venga, dale Vamos a coger pintura Vamos a coger esto por aquí, esto por acá, vale Vale, ahora es esto como lo abrimos Vale, examinar Examinar Examina Tiene pegatina por detrás Rayos, parece que está trancada por el otro lado, no creo que podamos abrirla Hay que entrar como sea y salvar a Mario A Toad A Toad, Mario No sabes ni leer ya, eh Si me lo he saltado, vale Si diéramos con la forma de subir a los bloques No nos costaría nada saltar la valla Ahora es cuando Un momento, si señor, una línea perfecta Si me Si me Meto por debajo de la Fíjate bien Mario Porque te voy a enseñar una técnica flipante Si, me tumbo y me meto por debajo ¿Qué? No, pero si es mucho más fácil Ver la línea de la puerta parece una escalera Que si, que es mucho más fácil Te metes, te tumbas y pasas por ahí abajo ¿Verdad? La verdad que si Cuando tiene razón, tiene razón Pues cuando te encuentres con líneas así de claras Podrás poner en práctica la técnica de recorte Pulsa ahí para probarla Bueno, clara, clara Si, bueno, tienes que tener mucha imaginación Si, la verdad que es un poco Vale Bueno, ahora, ahora es clara Que le ha puesto puntito Ahora que le has puesto puntito Si, claro Si es que Con esa técnica podemos trasladarnos a otra dimensión y recortar parte del escenario Venga Mario, recortando que es gerundio Vamos, dale caña A ver Mira el game pass Mira el game pass Mira el game pass Estamos mirando el game pass Miro, miro Eso es, nos hemos salido de nuestra dimensión Como te encuentras, estás cómodo Bueno, yo he hecho mi parte Ahora te toca a ti Mario Que comienza a recortar desde el punto que brilla y sigue la línea Los game roomies tienen que estar aburriéndose que te cagas con esta imagen tan fea A ver Si, bueno, sale aquí una cosa así muy... muy ligada, no se si se ve bien Es guay Vale, así se le corta, ya lo creo Ahora lo cortamos Ah, mira Ay, se quita la pegatina Si, se quita la pegatina Y claro, ahora Para que lo veáis Y ahora puedes subir Obvio Vale Ahí lo veis así un poquito A ver Vamos, subimos, subimos a la bandera ¡Perfecto! Ahora ya volvemos aquí Vale ¿Y estás arriba por arte de magia? Ya puedes hacer recortes Perfecto Toma ya, así se hace Cuando veas otros lugares donde creas que se puede recortar algo No dudes en pulsar y Si aparece la línea de puntos puedes recortar el escenario Bueno, ahora toca saltar al otro lado y ir en busca del Toad Vale Vale, ¿y cómo saltas al otro lado? Así no No, así no Vale Vale Perdóneme usted, señor Perdóneme a... Vamos a ser A ver, venga A ver Ta, 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 ta Ya está recortado, muy rápido ¿Quieres un palito del Gamepad? No, no hace falta Con el dedo se puede hacer muy bien Tengo uno Que se puede hacer bien con el dedo Eh, eh, eh Mira que te haré corto, eh ¿Pero por qué me quieres atacar? ¿Pero yo qué te he hecho? Si estoy intentando ser amable Ya lo sé Pero te he dicho que vale Si con el dedo se puede Cuando sea... Vende se puede, vende se puede Vende se puede Es que... No, un barco de papel No, un barco de papel Vamos a darle aquí A ver, guardando Grabando, señores A ver, dame más amarillo Toma Pobrecita Pobrecita ella Le da un golpe Toma A ver Se empieza a gastar el color por abajo Aunque le pegas por arriba Es rarísimo Vamos a ver ¿A quién? ¿Cuál uso? ¿Cuál uso? ¿Cuál es? Este, el martillo este Pajitaguy amarillo Me quedan pocas cartas Le encanta su pajita nueva, dice Me quedan pocas cartas Pues entonces creo que deberías evitar luchar ¿No crees? No, porque las luchas me dan más cartas Ya, pero te las gastas Eh, eh, tú Tú, que te bebe el amarillo A ver Tú misma Vamos, machácale Vamos Machácale, que te ha querido sorber Vamos, venga Vamos, dale candela Una, dos y tres Una, dos y tres Toma Salta, 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 salta Salta, salta, salta Pequeño canguro Muera la muestra No, muera Tachán Bien, hemos ganado Dame cartas y cosas y... Bueno, te da martillo Allí hay un bloque, arriba No hemos subido todavía No hemos subido todavía Oh, mira, carta Bien, genial Pero a lo mejor tienes que equiparlas o algo, ¿no? No lo sé A ver, vamos a ver Mira, a ver, el menú Yo creo que se ponen solas, se ponen solas Se ponen solas Ah, bueno, entonces nada Entonces vale Tenías tu razón 6 de 99 Dale, dale Que bien, soy de 99 Me parece que sí que vamos a tener que evitar las peleas Y ahí hay muchos, todas Oh, mira, hay pintura acá Pinta, pinta ese suelo Que a lo mejor tengo una carta A ver Vamos a ver Bien, mira, sabía, tenía razón Tenía razón Bien, bien, si cuando tienes razón, tienes razón Nadie te la quita Porque soy un puto amo A ver Oh, más cartas, más cartas Y abajo hay otro pintado blanco Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Dale Toma Eso no tenía carta, pero bueno, no pasa nada Bueno, por aquí había más de cartas No sé, no he visto No, no había que pintar más, ¿no? Por aquí No tiene pinta A ver No, por aquí no había que pintar más Venga, dale Volvemos para adentro Vamos a ver qué tramas los hay, guys Vamos por aquí, vamos a coger esto Por aquí, muy bien Aquí no hay que pintar nada más Vamos a ver A ver ¿Por qué no te metes en el mazo, colega? ¿Tienes algún problema con nosotros o qué? ¿Te crees mejor que nadie y independiente por la vida? ¿No? Ahora resulta que eres un side guy Un side guay Perdón Un side guay de carta Venga, tío, que solo me falta uno para completar el mazo de 5 No te hagas el estirado, anda Me encanta un side guay Pues tú lo has querido a por él, chavales Creo que es un toad disfrazado, seguro Rayo, se ha escapado ¿Y a ti qué te pica, mazo de uno? ¿Quieres pelea? No ¡Machacalos! Mirad qué pintas lleva, se creerá El amo de por ponerse una cola de tanuki debajo de la nariz A por él ¡Eh, tú! No me he podido mover Ha dicho que tu mostacho es una cola de tanuki Y tiene otra razón ¡Tú, tú, tú! ¡Eh, tú, tú, tú! ¡Que me pegan ahí! ¡Que te dan una paliza! A ver, vamos a ver Vamos a pillar esta ¡Machácalos! Esta, venga Carta lista, pintamos ¡Machácalos! 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 Venga, vamos A ver, vamos ¡Venga! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Los hemos cargado de un golpe! ¡Ha sido fácilísimo! ¡Sí! ¡Polines! ¡Hala! ¡Que de cosas te han dado! ¡Que de cosas te han dado! ¡Toda la pintura que me han dado! ¡Martillo de fosforito! ¡Oh, mira! ¡Venga, que tenemos más pintura! ¡Súper de miel! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Uy, te rellenas! ¡El martillo pintor mejora! ¡Toma ya! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay, pobre! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Está acabado el pobre! ¡Ah, vale! ¡Espera! ¡Lo tienes que pasar! ¡Sí, sí! ¡Ya lo he visto ahora! ¡Lo he visto ahora! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Uf! ¡Vale! ¡Mira, otra carta! ¡Saltufla! ¡Es el hombre raro! Tengo que pasar por aquí, ¿no? Claro, cuando haya un hueco, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, mírale! ¡Ah! ¡Está mojado! ¡Pobrecito! ¡Está mojado! ¡Que sé que en teoría somos enemigos y tal! ¡Pero gracias! ¡Esos tipos me hacían la vida imposible! ¡Pero supongo que ya puedo respirar tranquilo! ¡Estoy empapado! ¡Me he quedado todo desgaído! ¡Pero por lo menos ya no tendré que juntarme con esa panda de cazurros! ¡Todos me tienen por el rarito porque voy a lo mío en vez de seguir a las masas! ¡Pero me da igual lo que piensen! ¡Yo he nacido para molar en solitario! ¡Nadie más me hará cambiar! ¡Es un saiguay! ¡Caray! ¡Menudo discurso! ¡Deberías dedicarte a la política! ¿Una lata de pintura que habla? ¡Ay! ¡Me he debido de golpear la cabeza! Creo... ¡Coge esto! Creo que me voy a desmayar ¡Pobrecito! ¡Quiero pintarle! ¡Que te has dado! ¡Que hace tu mano de ataque! ¡Ah, vale! ¡Puedo llevar más cartas en la mano! ¡Madre mía! ¡Que se ha tirado! ¡Pobrecito! ¡Que se ha tirado el agua! ¡El saiguay te ha saqueado en un espacio para otra carta más! Dicho de otra forma Ahora puedes usar dos cartas durante tu turno en los combates ¡Qué tipo tan generoso! ¡Ey pitafas! ¡Apilad con nosotros! ¡Ya veis que guapada! Y no solo eso Según un estudio reciente Pilarse en mazos de cinco o más Tiene efectos muy beneficiosos para la salud Dos mazos de cuatro saiguays Mira tú que oportunos Vamos a probar con ellos el regalo que acabamos de recibir Es decir, vamos a dar una paliza Sí Prueba lanzar dos cartas a la vez Para realizar más acciones en un solo turno Vale, a ver Vamos, que lo machaques Sí, porque ahora me van a machacar a mí Claro, ahora tienes dos cartas Vale, a ver Puedes poner dos Vamos a probar Esta Y esta ¿Vale? Apenas tienes cartas, eh Ya lo sé, lo sé Más de cuatro saiguays, me encanta Pinturarista A ver Vamos a ver Venga Venga, cuál va primero Vamos, vamos a morirno Vamos ¡Ahí! ¡Toma ya! A ver ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Eh, tú! ¡Pero no has echado saltos! Ya, bueno, vale Lo he intentado, ¿vale? Es que me ha... Me ha pillado un poco de sopetón ¡Que te pillan! ¡Que te revientan! Joder Joder Venga, tú puedes Yo no quería usar esto Venga, Rinoa ¿Que no me quedan cartas? Eh, estás encantada, pobre ¿No podrás... ¿No puedes huir del combate? Pues de este no creo Bueno, pues seguro que voy a descartar las machacas ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Toma ya! Y ahora el otro ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Madre mía, que salto! Bueno, no te cansas de saltar Pues no Jejejeje Vale, vale Ya están todos muertos Me dan muchas cosas ¡Muchas cosas! ¡Pero no te dan cartas! ¡Necesitas cartas! ¡Ya! ¡En serio! Necesito cartas No lo sabía Uh, está ahí Hay un Toad ahí El Toad que se había caído ¿No? Sí ¡Eh! ¡No, son los zapatos! ¡Son los zapatitos! Oh, tienes un objeto Zapatos de Toad ¡Eh! ¡Pero los zapatos! ¡Pero se movían! ¿Por qué se movían los zapatos? ¿Pero quieres pintar el círculo ese asqueroso? Ahí está ¿Pero por qué se movían los zapatos? No lo entiendo No lo sé ¡Ay! Porque la pintura me da el leñe ¡Dame rojo! ¡Mira que rojo! Vamos por aquí A ver Intenta evitar a los malos Que no tienes cartas Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero ese va a ser difícil A ver Por aquí nada ¿No puedes saltar al bloque sin darle? ¿Eh? ¿Al bloque? ¿Al bloque para que...? Pues no, porque está justo debajo ¡Jolín! ¡Qué mal! ¡Venga! ¡Cartas! ¡Bien, bien, bien! ¡Cartas! ¡Bien! ¡Martillo bate! Vale, ¿y ahora por aquí por dónde sale? ¿Qué bate? ¿Qué bate? ¿Qué bate chocolate? Martillo 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 Toma ¿Por aquí? ¿No se podrán recortar? No sé Yo no veo ninguna niña clara Ya, bueno, pero yo lo pruebo por si acaso Que se supone Ah, mía, por abajo, por abajo Por ahí Por aquí, por aquí Bien, bien, bien ¡Hoy! ¡Te puedes saltar! ¡Eh, no! Tío Te han pillado Te han cazado pero bien con el carito de lado ¡Eh! Que no me da tiempo a darle la... Pero no puedes huir de los combates Que no, no tengo que huir No hay ninguna cosa que te diga huir No, martillo bate Huir Vale, aquí No huye Dale, ¿no? No huye Venga Y se pira Dale ¡Ah! Encima no huye Me va a pegar otra vez Pero... Que se quede ahí pillado ¡Uah! Madre mía, justión Pues nada, vamos Mira, le pego ¡Machacalé! Te puedes curar con el... Sí, ya voy, ya voy, ya voy Me estás poniendo nerviosa Vale, vale Ya me callo ¡Sí! Encima que te he intentado ayudar Estoy intentando ayudarte No quiero... No quiero que te... Pues me estás poniendo más nerviosa de lo que me ayudas Pero... ¿Por qué no te mueres? Pero yo te he tirado ya Pero yo te he tirado ya Te he ayudado Pero si es que me estoy quedando sin cartas ¿No puedes tirar solo una? Sí Ya dice, ya te pillaré Qué bueno Pero es que me ha tocado usar este que yo no quería Hola Pero ese martillo es guapo, ¿no? Pues yo que sé Pero es lo que me queda Ay, qué mal No me dan cartas Vamos a necesitar cartas, eh ¿Qué? ¿No podrás comprar en alguna tienda o algo? Mirale Mira, el... ¡Eh, tú! Dejame... ¡Dejadme en paz! ¡Eh! ¡Qué te persiguen! ¡Corre, corre! Dame cartas Pero no me dejes que cumplan cartas cada vez Mira, un 2 colgando del árbol Debe ser el que hemos visto ¡Están calzoncillos! Jejeje Tenemos que rescatarlo antes de que se lo lleve el viento Venga ¡Eh! ¡No vale! Jejeje ¡Aaah! ¡Que te vuelas! Por eso no me... Esto es lo que no me gustaba a mí del sticker Mario ¡Que te vuelas! A lo mejor tienes que dar al lado o algo para huir ¿No? No Entonces, ¿por qué no puedes huir? Pues yo que sé No tiene sentido Vamos a necesitar comprar cartas o algo, eh No me digas Joderín, intenta ayudarte No te pongas así Pues no me... Pues no me vale que me repitas 50 veces lo mismo ¡Uy! Mira, ahí hay un corazón Para que te cures bien A ver... ¡Eh! ¡El ventilador como bola! A ver... Ah, que te... Ah, la pintura que te... Que te apinta y te... Y te vuelas ¡Ah, Morrino! ¡Tú puedes! A ver... ¡Bien! ¡Se vuelan las monedas también incluso! Jejeje Vale, vamos a ver ¡Que guapo! Tendrás que quitar el... El ventilador, imagino ¡A eso voy! ¡A eso voy! ¡A eso voy! ¡A ver! Mira, dos paranormánicos ¡Muy bien! A ver, vamos a ver si esto se puede cortar Mira, se puede cortar eso de ahí arriba ¡Va a recortar el fondo! De la montañita ¡Venga! ¡Venga, venga! Vale, ya está ¿Qué es lo que hará? Pues cruzar por el fondo Bueno, me imagino que cruzará por arriba, ¿no? Claro A ver... ¡Ay, que chiquinino eres! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué chulo como ha volado! ¡Qué guapo! ¡Hala! Ya está Cogemos las monedas estas Le damos un cachicucho aquí A ver... Bueno, parece que el viento procede de aquí Apágalo Estos objetos triimensionales tan raros son de noina cosas Las cosas se pueden estrujar como yo cuando me convertí en el trozo de papel que soy ahora, ¿te acuerdas? Venga, pulsada para estrujar ese ventilador como se merece y sacarle hasta la última gota de pintura ¡Dale! ¡Estruja, estruja! A ver... ¡Vamos! ¡Estruje máximo puro! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Carta ventilador! ¡Toma ya! ¡Qué guapo! Aunque diseñado para soplar velas, cuenta con efectos indeseados Por ejemplo, en las fiestas de cumpleaños suele esturrear la carta ¡Es verdad! ¡Los apago! ¡Ah, mira! ¡El puente se pone bien! ¡Ahora ya podemos cruzar! ¡El puente se pone guay! ¡Claro! ¡Ay, mira! ¡Ahí tienes una pelatina! ¡Vamos! ¿Y podrás salvar al Toa desnudo? ¡Pues espero que sí! Por lo menos tenemos sus zapatos Yo he visto unos pantalones antes de un árbol ¿Dónde? Antes Pero no podías acceder ¡Carta! 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 ¡Flor de hielo! ¡Qué guapo! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Venga! ¡Bien! ¡Poco a poco te vas recuperando! ¡Ahí estamos! ¡Pintate entera! ¡Bien! ¡Dale! ¡Poma otra! ¡Cartas pintadas! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos a poner el Toa! ¡Vamos! ¡A ponle el Toa! ¡Vamos! ¡A ponle el Toa! ¿Dónde estaban los gajumbos? ¿Dónde los has visto? En la anterior zona Pero creo que no podías acceder eh ¿No? ¡Coge al Toa primero! ¿Al Toa primero? ¿No le ponemos los gajumbos? ¡No sé! ¡Mira a ver! ¡Venga! ¡Vamos a cogerle! ¡A ver qué te dice! Tendrás que darle un... Capirotazo o algo al... ¡Toma! ¡Ey! ¡Eh! ¡Toma ya! ¡Puto amo! ¡Ay! ¡El Toa desnudo! ¡Eh! ¡Gracias por salvarme, Mario! Aunque mi dignidad ya no hay quien la salve ¡Eh! ¡Estás desnudo! ¡Discúbrame si he arruinado la clasificación por edades de tu juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Oye, tú eres el Toa que cae del barco volador, ¿no? ¿El barco volador? Me alegra que estés sano y salvo, aunque te veo un poco más en cueros de lo normal ¿Qué ha pasado? Sí, están en caños Exacto, yo soy del barco Pretendía dar una lección a esas altas de rufianes y por eso me enganché como pude Sin embargo, ese cacharro vuela más rápido de lo que parece Me aferré con todas mis fuerzas, pero al final... ¡Uy! Una cosa os digo Haré que todo el peso de la ley caiga sobre esos sucios ladrones de pintura Yo soy el Toa que hace retroceder a las sombras de la injusticia Podéis llamarme... ¡El Toa Justiciero! ¿Estás desnudo? Uf, me parece que este es como el del local de entrenamiento Has visto demasiadas películas Sí, unas pocas Ni mucho menos, amigo mío Yo soy el héroe que necesita la isla Prisma No lo dudes ¡Es Totman! Sí, eso sí No puedo emprender mi lucha contra el crimen de esta guisa Solo faltaba que me denunciaran por escándalo público ¿Podríais hacerme el favor de buscar mi ropa por ahí? Os lo agradecería eternamente El Toa Justiciero dice Menudo fantasmón En cualquier caso, Mario y yo jamás daríamos la espalda a quien nos necesita Deja tu desnudez en nuestras manos Quiero decir, deja el asunto, el problema... Bueno, tú ya me entiendes Que sí, que vamos a ir por tu ropa Vamos a por tu ropa, vamos a por tu ropa A ver, yo he visto que hay un boss en la anterior parte Vale En la anterior zona Vale, ponemos por aquí Y tenemos los zapatos, pero le falta la camisa No, le falta la... Mira, ahí están, el pañal ese Ah, allí, vale ¿Cómo voy? Ah, por aquí, por aquí Mira, tengo que pasar por aquí A ver... Hola No vale Venga, tú baja Baja Vamos... No tenemos todo el día Baja Bien Vale Ahora cogemos esto Pintamos aquí Es un pañal Tenemos carta Bien, carta Bien Pues no es mucha diferencia de lo que tiene, eh Calzones de Toad Qué asco ¿Por qué en todos los videojuegos acabo recogiendo calzones? En el fondo te gusta Sí, Rinoa En el fondo te mola Rinoa, la coleccionista de Gallumbos Lo voy a armar ahora Sí, es verdad Ponle en los comentarios chicos Rinoa te gusta coger calzones Rinoa te gusta coger gallumbos Rinoa te gusta coger gallumbos Rinoa te gusta coger gallumbos Dios mío, para lo que he quedado Ya, bueno Yo que sé Hazte un canal para esto Escucha, ve Que Johnny mira lo que está haciendo Que está sujetando un muñeco, eh ¿Qué? ¿Cómo torea? Madre mía Que digo que mira lo que está haciendo Johnny, eh Que nadie lo ve, eh Ya, ya Pero Johnny no recoge gallumbos Johnny está moviendo un muñeco de papel Y pensando que hace con su vida Es muy triste Mis super botas antideslizantes Todo terreno Me proporcionan El máximo agarre En las situaciones más comprometidas Gracias Parece un anuncio de ruedas ¿Verdad? Son zapatos Michelin Si En mi vida había visto un par de zapatos tan romplones Pero bueno Toma ya ¿Cómo se las pone? Es... Bueno, me voy a callar Si, que el de los chistes sexuales soy yo Calzones de Toad Y más con esta escena Maravilloso ante la grandeza de los hipercalzones esplendoríficos Mis fornidos muslos de superhéroe están a salvo con ellos Pues eso, eh Que en mi pueblo son unos calzoncillos de toda la vida Y te los has puesto encima de los que ya llevabas Seré friolero, ¿no? Ay, mira como se os pone Jejeje Si, más o menos, mejor Si, si, vete A ver Ya queda menos Pero aún falta algo de mi traje de todas justicia A mi me moriría De vergüenza si alguien me viera con estas pintas Y la camiseta entonces, ¿dónde la tiene? Pues no sé, ¿no puedes ir por otra zona? Por aquí, a lo mejor ¿A la derecha, quizás? ¿O arriba? No, por aquí Esta zona no la hemos visto A ver, vamos a ver Por aquí, esto lo pintamos Bien A ver, vamos para ver Tú ves observando, por si acaso Diario del héroe Entre las sombras de él, la oscuridad, emerge un héroe legendario Adaliz de los desamparados y los indefensos Con la justicia por banderas Siembra el terror entre bellacos y rufianes Que huyen despavoridos ante su manifiesta superioridad Además, sus increíbles vices de acero y su enorme carisma Lo convierten en un ídolo de masas ¿Eh? ¿Cuándo aparece un maleante? El héroe se lo lleva por delante ¿Te va a venir leyendo? ¿Va a estar leyendo mientras lucha? Sí Vaya, parece que un gamberrete han resuelto Pues aquí tengo un regalito para ti ¡Misil de justicia encuadernada! ¡Ay, que te he pegado con el libro! ¿Que te has pegado con el libro? Sí, tío, me he pegado con el libro ¡Misil de justicia encuadernada! Suena Ultimate ¡Qué grande! Y se llama Cotillaguy Está leyendo el diario de otro caro, el Cotillaguy, obvio Es obvio ¡Qué grande, tío! ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Tío! ¡Se cubre con el libro, lo has visto! No está mal, sabandija Pero a ver, ¿qué te parece esto? ¡Flecha heroica del juicio justo! ¡Pero si es lo mismo! Sí ¡Pero si has hecho lo mismo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a poner este! ¡Venga! ¡Machácale! 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 ¡Venga! 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 ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destuido! Hemos reventado hasta el diario y todo ¡Pobrecito el diario! ¡Ya, sí! ¡Ah, mira! ¡Está ahí el diario! ¡Diario, diario, diario! ¡Lo puedes coger! ¡Tienes un objeto diario del héroe! Vale ¿Será algo que le faltaba? ¡Yo creo que es la capilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Date quieta! ¡Date quieta! ¡Te puedes meter por ahí! ¡Eso intento! ¡Eso intento! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta! ¡No puedes! ¡No has jodido! ¡Desde aquí no me ve la tortuga! ¡Sí, bueno! ¡Es una tortuga un poco ciega! ¡Silencio! 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 ¡Tortuga no me ve! ¡Pero se cree claramente! ¡Que la tortuga no me ve! ¡Pero! ¡Que la tortuga no me ve! ¡Pero aquí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Era solamente para pintar! ¡Hombre! ¡Te has dado una moneda! ¡No! ¡Tenía que pegarle yo! ¡Toma ya! ¡Que golpe te has llevado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para el golpe! ¡Para el golpe! ¡Para el golpe! ¡Vale! ¡A ver! ¿Qué le hago? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale bota! ¡Yo creo! ¡Voy a hacer las dos! ¡Este y este! ¡Soy un tipo duro dice! ¡Dice que es un tipo duro! ¡Mirale! ¡Si le ven la mirada! ¡Que es un gamberra! ¡Que está enamorada! ¡Jaja! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toma! 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 ¡Y me ha sobrado carta! ¡Bien! ¡Toma! 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 ¡Que guay! ¡Que estaba ahí cascado! ¡Venga dale! ¡Tú puedes pintarte! ¡Bien! Bien, 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 bien Vamos por aquí Si ves los gallumbos o lo que sea Me estoy fijando Ah, mira, ahí está la estrella Vale, pero necesitamos la camisa Ya, 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 lo sé Necesitaremos algo más Ya lo sé, no sé, es que yo no sé si realmente necesitamos algo más O vale con que le llevemos el diario No sé Vamos a llevar el diario, ¿vale? Vale Vamos Le llevamos el diario, si falta alguna cosa más Era por aquí, ¿no? No sé Creo que sí Sí Ahora era por aquí ¿Y a la derecha ni más zona? No, creo que no Diario del héroe Ah, mi diario de hazañas Es que me puede parecer que son muy pocas Pero es porque lo tengo desactualizado Y ahora es que pronto lo lleno Ya está, ¿no? Y ya está Sigue necesitando la camisa Ah, vale, sí Vale Pues a saber dónde hay Mira a ver por la derecha Que yo creo que por la derecha hay algo Vale, vamos por la derecha Me ha aparecido antes que podías avanzar A ver, vamos a ir por la derecha A ver ¿Por aquí? ¿Ves? Vamos a ver Mira, ¿ves? Esto es nuevo Eh, tú, tú, tú ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Ey! ¡Quita! ¡Mira la mancha! ¡Quita! ¡Mira la mancha, Shusai Gai! ¿Dónde? Ah, sí En el suelo, Shusai Gai ¡Qué guapo! Shusai Gai gigante ¿Cómo más? ¿Y el mira el de arriba? Que está intentando solver el cielo o algo Sí, es verdad ¿Pero qué hace, locos? Tú, que quería pegarte Ah, que ha dado, te ha dado Te ha dado el, 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 el Shusai Gai mojado A ver, vamos a ver ¡Mojado Gai! ¡Mojado Gai! A ver, ¿qué tiramos? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vamos a agarrar este Que yo creo que con este vale Mira, Rino, el escenario aquí sale, sale coloreado Aunque no está Ah, ¿verdad? Sí Vamos a ver, venga A ver, vamos ¡Toma! Y falta el otro ¡Venga! ¡Toma! ¡Muy buena! ¡Choca! ¡Toma, choca! ¡Madre mía! ¡Perfecto, victoria perfecta! ¡Genial, eh! ¡Solo con una carta! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, te dan un montón de cosas! Sí, un montón de martillos Y un montón de pintura Seguro que, seguro que si pintas al Shai Gai Te dan algo ¡Pobre Shai Gai! ¡Es que lo bonito que ha quedado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Salta, Rinoa! ¡Déjame! ¡Pero salta! No quiero saltarle A ver ¡Joder! Es que... Te va a tocar gastar cartas, eh Sí, me va a tocar usar el martillo ¡Bate este! ¡No me toques, que mancho, dice! ¡O huye! Seguro que no puedes huir ¡Huye, intenta huir y ya está! ¡Vale, venga! ¡Vamos, venga! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Huye, huye, huye! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Ya lo está! ¡Ya lo está, perfecto! ¡Y ahora puedes pintar bien el suelo! ¡Vale, a ver! ¡Dale caña, dale caña! ¡A ver, vamos pintando! Es que eso de que tengas que pintar hasta el milímetro, tío ¡Eso te me fastidia un montón! ¡Ya está! ¡Oh, mira! ¡Bien! ¡Eh, cartas! ¡Cartas! ¡Oh, te has inflado! ¡Qué buena! ¡Portame full de Estambul! ¡Pero quiero cartas! ¡Qué buena! ¡Estás inflado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Eso está guay! ¡Eso está guay! ¡Eh! ¡Tenemos un montón de monedas! ¡Seguro que en el pueblo hay alguna tienda o algo! ¡Aquí, por aquí! ¡Logo lo miramos, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Logo lo miramos! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Está seco el río! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí arriba hay algo! ¡Sí, es verdad! ¡Pero está seco el río! ¡Sí, porque se lo está bebiendo el otro! ¡Se ha bebido todo el río! ¡Se ha bebido todo el río! ¡Vale, mía! ¡A ver! ¡Qué se tiene! ¡Sí, vamos a ver por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, Rino! ¡Tú puedes! ¡Claro, se está bebiendo el agua! ¡Ya no se me bloque! ¡Ya le he dado a él! ¡Ah, bueno, también vale! ¡Puma! ¡Le he dado a él! ¡Porque lo que tengo que hacer es pegarle! ¡Vamos, Mario! ¡Tú puedes! ¡Tengo un zapato por aquí! ¡La pintamos! ¡Cuntura lista! ¡La lanzamos! ¡Sí, que sale azul, dice! Es muy real, ¿no? Es todo de sangre azul ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hala! ¡17.000 salto! ¡Toma, victoria perfecta! ¡Venga, dale cartas! ¡Y ahora pintamos esto! ¡Vale! ¡Ya pintamos esto! ¡Y ahora el río se llena! ¡Porque ahora funciona! ¡Porque se estaba bebiendo el agua! ¡Mira, ves! ¡Bueno! ¡Es que mal! ¡Y ahora se sube el tablón de ahí abajo! ¡Y ya podemos cruzar por arriba! ¡Claro! ¡Ves! ¡Todo tiene sentido ahora! ¡Y esta es otra cartica! ¡A ver! ¡Vamos a coger pinturica! ¡Vale! ¡Y ahora sí podemos pasar por aquí! ¡Saltamos! ¡Cogemos pintura! ¡Mira, mira, mira! ¡Los pantalones! ¡Mira, ahí abajo! ¡La camisa, la camisa! ¿Dónde? ¡Abajo! ¡Ah, esto! ¡Es verdad! ¡Y abajo hay una estrella! ¡Ahí estamos! ¡No, está arriba! ¡Es el reflejo! ¡Ah, pues! ¡Pues me ha engañado! ¡Pero, bueno, pues hay que cogerla! ¡Está arriba! ¡Es el reflejo! ¡Pues habrá que subir! ¡Mira, espera! ¡Hay que ir por aquí! ¡A ver, vamos a pintar esto! ¡Vale! ¿Esto no me da nada? ¡No! ¿Esto? ¡No! ¿Esto tampoco? ¡No, no! ¡No te da nada, eh! ¡Vale, esto por aquí! ¡A ver, esto por aquí! ¡Lo pintamos! ¡Que te pintes, leñe! ¡Que te pintes! ¡Bien! ¡Monedicas, monedicas! ¡Pintamos, pintamos, pintamos! ¡A ver! ¡Y ahora por aquí! ¡Ah! ¡Ahí, es verdad! ¡Fíjate otra mini estrella iris! ¡Con que el lago cereza tiene una roja y una azul! ¡Vaya, pero está demasiado lejos! ¡Ahí no llegamos ni de broma! ¡Vale! Bueno, pues ya sabemos que está ahí Que no la podemos coger Porque necesitaremos alguna cosa Mira, esto hay que pintarlo ¡Vale! Y... A ver, por aquí A ver Aquí hay una tortuga ¡Eh! ¡Quieta parada! No, no podemos coger nada Por aquí Bueno, vamos a llevarle las cosas al tío este Sí, no, que ya va siendo hora Que tiene que tener frío ¡Ay! Jesús La que tiene frío soy yo ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Vamos por aquí O sea que la azul la tendré que coger en otro momento Cuando tengamos más avanzada la historia Pero ya sabemos dónde está ¡Ya estás! ¡Oh! Aquí ha jugado el más legendario Mi chaleco mega sensacional Este tío es un flipao ¡Ay, tú! No es por ser aguafiestas Pero eso tiene legendario lo que yo de valija diplomática ¡Qué tontería dice el cubo, eh! Sí, ahora ya está vestido ¡Tachán! Contemplad mi super traje de justiciero heroico Oídme bien, malhechores El total justiciero redentor de la isla Prisma Os hará pagar por vuestras fechorías ¡Mírale qué feliz! Pues muy bien Tierra, trágame Mientras llaman de cerca Jamás volveréis a sentiros indefensos Nada Ni nadie podrá esquivar el largo brazo de la justicia ¡Qué feliz, eh! Pero qué bien te lo pasas tú solo Pues oye, sí que nos vendría bien un poco de ayuda Sí Cerca de aquí hay una mini estrella iris azul Pero no la podemos alcanzar ¿Se te ocurre algo? ¡Madre mía! Resulta que alguien precisa de mi ayuda De verdad Es que, digo, sin duda Esa es una tarea para el total justiciero Allá vamos A ver qué hacer ¿Nos va a ayudar a coger la estrella? Pues mira, oye Pues a lo mejor Sí, es algo útil, ¿no? Sí, ¿no? ¿Era por aquí o...? Por ahí, sí, a la derecha ¿No? Espera, tú, aquí No, este no era No, era por la otra derecha Sí, vale Era por el otro Por este, por este de aquí Vale, vamos Es que hemos ido tan sumamente rápido Sí, pero Mario corre poco, ¿eh? Sí Comparado con los todas Tanto los todas se te teletransportan Ya te digo Vamos a ver Venga, ahora hay más bichos otra vez por aquí Bueno, pero ya puedes esquivarlo A ver, vamos a ir por aquí Sí, cuidado, 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 cuidado Uy Está muy cerca Tú Ah, no, ahora no puedo saltarla Bueno Tienes que ir por el lado lento Sí, tío Quería ir por el lado rápido y al final tardo más Pero bueno Ahora lo conseguimos No os preocupéis Ahora lo conseguimos Mírale, mírale, se está ahí Está todo feliz Está todo happy Y todos son happy Ta, 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 ta A ver Esa es la estrella a la que no llegáis, ¿verdad? Bueno, están un poco lejos Pero que no cunda el pánico Para un héroe de mitad Ya esto es pan comido ¿Qué vas a hacer? Ya, lo que tú digas Mira, ese rollo de justiciero que te traes Está muy bien, pero... Atrás ciudadanos desamparados Tío, que me cago Justicia Parece que está haciendo cabrón Se va a transformar Super Saiyan o algo Voy a intentos, figura Venga, Mario Ya vendremos otro día Estoy harto de perder tiempo con... ¡HOLO! Nunca te rías de un toad desnudo ¡Que tiene poderes! ¡Pero que ven mis ojos de cubo! ¡Ha acercado a la estrella! ¡Esto es magia pura y dura! ¡Que de verdad tiene poderes! ¡Caramba! ¡Lo he conseguido! O sea, me he concentrado al máximo Pero lo de los superpoderes Será una trola O eso creía yo Al final resulta que soy un superhéroe de verdad Nunca volveré a dudar de mí mismo ¡Ay! ¡Que tiene poderes! Que ve que sí Y además parece que tienes la heres mitad unicornio Aunque tienes un cuerno un poco torcido Es una llave Y yo que te había tomado por un chiflado Es una llave ¡Ajá! Digamos que soy un chiflado portentoso Gracias por ayudarme a descubrir quién soy realmente Prometo que desde hoy La justicia emperará en todo el continente Bueno, me quedaré aquí Hasta que algún desemparador requiera mi ayuda ¡Que tiene poderes! ¿Pero esto qué es? Tiene una llave ¿Y poderes? No dudes en requerir mi presencia cuando necesites ayuda Nada ni nadie Puedes cavar del largo brazo de la justicia ¡Que tiene poderes! ¡De verdad! ¡Oh, my God! ¡Tiene poderes! ¡Ahora he coge todo esto! ¡Yo también quiero poderes! Pues ahora ya sabes Concéntrate al máximo ¡Rima! ¿Por qué no me dibujaste con poderes? Porque los poderes se consiguen Mira, me voy a concentrar yo también A ver Mira, es con serio pintar La pantalla ¡Claro! He sido yo, es verdad Tienes razón ¡Jolín! Es que soy un portente yo también Él es el amo Sí, el amo Él es el amísimo Porque he sido yo, claramente Claro No es juego No, no Sí, sí Pues nada, chicos Hasta hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Así que esperamos que os haya gustado mucho Eso Que le deis muchos likes Muchos Muchos, muchos Muchos, muchos Que le pedáis ayuda a todas Ya ves, eh Que tiene superpoderes Y nada Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos que os suscribáis Así que hasta pronto Chao Besito Adiós, chicos Hasta la próxima Chau